Nadie les pregunta, ¿qué hacen ustedes para seguir tocando? Yo te veo como un chaval, ¿eh? Hombre, muchísimas gracias. Que sepas que has estado en mi carpeta de estudiantes, lo sabes. Hombre, eso es un piropo también. Y para mí es un honor estar hoy aquí con el hermano Urquijo. Muchas gracias. Que has tenido muchísimas fans durante años y años. No sé si te habrán acosado mucho. Yo que me estoy controlando. Que ya a cierta edad, claro, una ya... Mira, nosotros hemos tenido fans, pero a mí la palabra fan no me gusta mucho. Me parece como algo despectivo, algo como alguien descerebrado que no... Es algo bonito, ¿no? Todos los piropos y todas las cosas que... Que es más bien seguidores, fieles y admiradores. Yo lo llamaría así. Admiradora, entonces mejor, ¿no? Bueno, sí tu admiradora, número uno. Pues me encanta. Y la verdad es que tener admiradores como los que tenemos, eso es un lujo. Cualquiera de nuestro negocio que se precie, pues nos envidia muchísimo, ¿no? Porque es muy difícil conseguir un público como el que tenemos, ¿no? Bueno, y vas a tener muchísimos. Me imagino de diferentes edades. Y además vas a ofrecer un concierto muy, muy especial. Porque he visto unos cuantos violinistas que yo les decía, no, no, os habéis equivocado. Y me han dicho, no, no, que nosotros vamos a tocar con los secretos. Seguís sorprendiendo, Álvaro. Sí, bueno, nosotros aprovechamos siempre que haya ocasión para hacer cosas distintas. Y, bueno, somos un poco víctimas de nuestro pasado y de nuestro legado musical y que la gente quiere escuchar, ¿no? Y siempre que podemos escapar de esa rutina e intentar entrar en un jersey o en una camisa nueva y que nos siente bien, hacer que nos siente bien, ¿no? Pues es un reto, ¿no? Y el formato acústico con orquesta está muy adecuado para teatros y que nos gusta mucho hacerlo y es difícil hacer coincidir porque, bueno, no siempre se puede juntar esas dos cosas, ¿no? Los secretos con una orquesta, ¿no? Y lo hemos hecho ya en tres o cuatro ocasiones. ¿Qué tal? Tiene que sonar, ¿no? Déjame sonarán, ¿no? Sí. Es un favorita, claro. Sí, no, suenan todas muy bien. Yo creo que, vamos, para mi gusto, muy bien. Lo único que, bueno, que se hace pocas veces en la vida y para nosotros es como una novedad también. O sea, no es un concierto que digamos, o sea, no, la sed de memoria, esto lo hemos hecho siempre. Para nosotros es un reto que también nos resulta más complicado de ensayar y más tiempo de ajuste de sonido y de ensayos y también son conciertos que no son iguales a los anteriores, o sea, que son conciertos únicos. ¿Cuántos conciertos has dado? ¿Los tienes contados? No, pero... ¿Cuántos años ya llevas de trayectoria? 31 años. ¡Guau! Pero yo calculo, por lo grosso modo, ha habido algunos años, mira, en el 95 no hicimos nada y en el 2000 tampoco, porque acaba de morir mi hermano Enrique. Quitando esos dos años, los demás ha habido una media de 50 o 60 conciertos al año. Casi nada. Multiplica, yo creo que unos 1.400, calculo aproximadamente. Pocos lo pueden decir, bueno, nos están diciendo que ya tienes que ir, que antes que nada, que me imagino que Enrique siempre sigue presente en nuestro corazón, me imagino que en cada uno de tus conciertos también, hoy seguirá también presente. Por supuesto, ¿no? Sí es una figura que no van a ir a nunca, yo creo que mientras sigamos haciendo sus canciones y la gente siga escuchándolas con la sensibilidad que lo hace, yo creo que eso se mantendrá siempre. Muchísimas gracias, gracias por haber venido a Vitoria Gasteiz y atención, para envidia de todas, dos besos. Muchas gracias.